¡Ping Pong! ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! La princesa en una flor La princesa en una flor Ella es pulgarcita Ella es pulgarcita La princesa es muy pequeña La princesa es muy pequeña Ella es muy linda Viven felices para siempre Pulgarcita Hay una anciana Todos los días la anciana reza Dios, por favor, dame un hijo Pero un ángel le trae una semilla de una flor Pronto, una hermosa flor florece Una pequeña niña sale de la flor Es tan pequeña como un pulgar Su nombre es Pulgarcita Una noche, un aterrador sapo va al cuarto de Pulgarcita Él dice ¡Oh, oh! ¡Linda niña! Y la lleva a un estanque La mañana siguiente, el sapo dice ¡Linda niña! ¡Te casarás con mi hijo! Pulgarcita llora Los peces del estanque dicen ¡Ayudemos a la pobre Pulgarcita! Un cangrejo corta la hoja para que ella pueda cruzar el estanque De pronto, un escarabajo lleva a Pulgarcita al bosque Pero sus amigos dicen ¡Sólo tiene dos piernas! ¿Y dónde están sus alas? Ellos dejan a Pulgarcita Hay una nevada en el bosque Pulgarcita encuentra una casa Un ratón de campo vive ahí El ratón dice ¡Puedes vivir conmigo! Un topo visita la casa Y se enamora de Pulgarcita Por favor, cásate conmigo Le pregunta a él Pero ella no quiere casarse con el topo Pulgarcita corre al bosque Ella ve una golondrina Tiene un ala herida Así que cuida de la golondrina Ahora son buenos amigos Cuando llegue la primavera La golondrina podrá volver a volar Y dice Pulgarcita, debo volar al reino de las flores Pulgarcita dice Adiós, golondrina Hoy es el día de la boda de Pulgarcita y el topo Antes de casarse La golondrina llega Pulgarcita, el rey te ha invitado Pulgarcita sale volando con la golondrina Pulgarcita conoce al rey Él dice Por favor, cásate conmigo Así que Pulgarcita y el rey se casan Y viven felices para siempre Hola, ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse Suscríbete Busca Pinkfong en YouTube